Bueno, buenos días a todos, gracias por llegarse. En una de estas visitas que hacemos al interior de la provincia, desde la agencia Córdoba Joven, que hace unos meses tiene un vocal para ocuparse del sur de la provincia, estamos visitando a los jóvenes de la localidad de Aquile Valle, Departamento Roque San Peña, para comentar un poco cuáles son los programas de la agencia, tanto lo que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, como los que han sido incorporados nuevos este año, y puntualmente, como actividad principal de hoy, la agencia va a hacer entrega de un conjunto de materiales para que los alumnos de esta institución, de General de Valle, chicos del último año de colegio secundario, puedan intervenir a través de la pintura y de reparaciones, parte de la escuela. Bueno, nuestro delegado de la agencia aquí en el departamento, Lucas Panelo y el concejal Fabián Basterrechea, fueron quienes pidieron que pudiésemos venir con este programa acá, hablamos con la dirección de la escuela y principalmente con los chicos que son los que lo habían solicitado, y a través del Banco del Tiempo, bueno, estos jóvenes de aquí de la evalle van a poder intervenir en la escuela, y justamente este programa lo que intenta es ayudar, a través de materiales, a las actividades sociocomunitarias que los distintos jóvenes de cada localidad requieren para, bueno, hacer cosas en su comunidad, en su barrio, en este caso van a ayudar a la infraestructura y al envejecimiento de la escuela, pero se han estado haciendo en la provincia otro tipo de actividades que no son otra cosa que comprometerse con la realidad del barrio, de la escuela, de un centro comunitario, de un hogar de ancianos, de una placita, y bueno, y en este caso va a ser en esta escuela, que es parte de la comunidad de los chicos, por eso nosotros queremos agradecer a los concejales, a nuestro delegado de la agencia de aquí, y por supuesto a la escuela, que nos ha permitido hacer este programa con los chicos. ¿Cómo determinan los colegios, las instituciones que visitan? ¿Es de acuerdo a la solicitud y las inquietudes que tengan las mismas, o ustedes van eligiendo según las necesidades que le van contando a la gente de aquí del pueblo? Bueno, la agencia Córdoba Joven tiene una red de vínculos en el interior de la provincia, a través de delegados de la agencia, como en este caso hay en el centro cívico de la Bulaye, ofrece su programa a cada uno de los intendentes de las localidades, sin distinción de partidos políticos, concejales, legisladores, también a las escuelas, pero puntualmente las demandas llegan a través de los jóvenes, que es nuestro objetivo, tener contacto con los jóvenes de la provincia, con todos los chicos entre los 15 y los 35 años, digo, con edades amplias, en la escuela, en la universidad, en los institutos terciarios, jóvenes deportistas, jóvenes artistas, todo tipo de jóvenes que hacen distintas actividades, que se acercan a la agencia a través de estos vínculos, para tratar de vincular a uno de los programas. En definitiva, son los jóvenes quienes se acercan. Otra de las actividades que también promocionan es incentivar a los jóvenes, como por ejemplo, en la feria del empleo en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué respuesta tuvieron? Bueno, la agencia Corojojo estuvo participando en la feria de empleo joven, organizada por la Nación. Hubo mucha gente. Bueno, ahí había propuestas de distintas empresas, y también los chicos se acercaban a hacer distintas actividades vinculadas al empleo, como formar un currículum, cómo presentarse al primer trabajo y demás. Y nosotros puntualmente, desde el gobierno de Córdoba, estuvimos presentando nuestros créditos y subsidios, que son parte del programa de apoyo al joven emprendedor, y también para el programa joven del centenario, que es para estudiantes universitarios. ¿Cómo está la agencia en lo que respecta al departamento? Bueno, la agencia tiene ya hace varios meses una delegación aquí, en el Centro Cívico de la Bulalle. Se viene bastante seguido a hacer actividades con los jóvenes, según los requerimientos que hay. Hay una referencia en el Centro Cívico de la Bulalle, en cada uno de los municipios. Y también, en el caso de Levalle, hay una sede legislativa, donde están ahí unos compañeros de trabajo, Noelia, Esteban, Janina, que son chicos que están permanentemente recibiendo demanda de los jóvenes. Y también, en este caso, los concejales nos ayudan mucho a acercar los programas a los jóvenes. Y déjenme contarles también, desde hace algunos meses, que asumió la nueva presidenta de la agencia, producto de que el presidente anterior pudo asumir como diputado nacional lo que fue toda una apuesta de Córdoba y de todos los ciudadanos a la juventud. Bueno, esta presidenta, Julieta Rinaldi, apostó a federalizar aún más los programas de la agencia. A partir de ahí, tenemos dentro del directorio un vocal para el norte de Córdoba, un vocal para el sur. Y vamos, a partir de ahora, a intensificar las relaciones con cada uno de los municipios y comunas de todo el interior. ¿Cómo responden los intendentes ante la propuesta de ustedes, generalmente? Siempre muy bien, siempre muy bien. Algunas cosas se conocen, otras cosas no. Son muchas las cosas que un municipio requiere y necesita. Y nosotros lo que estamos transmitiéndole siempre a los intendentes y jefes comunales es que traten de organizar un área dedicada a la juventud en cada uno de los municipios. Y eso no existe en todas las organizaciones municipales. Pero es importante que lo haya. Puede ser una subsecretaría, un área, una dirección, como los intendentes decían, pero es importante que haya una persona, un equipo de trabajo que se ocupe de las políticas de juventud. Y nosotros tratamos de establecer vínculos directos con ellos y de ahí con los jóvenes, sin distinción de partidos políticos. Porque, bueno, son muchas las cosas que puede necesitar una ciudad. Y por ahí estas cosas, digo, los intendentes viajan todo el tiempo, por obra pública, por educación, por seguridad, etcétera. Y estas cosas a veces quedan un poco relegadas por temas de agenda. Entonces nosotros tratamos de viajar, establecer vínculos. Y en este caso también, gracias a los concejales y a nuestro delegado aquí, bueno, pudimos articular cosas concretas. ¿Han estado dialogando entonces con el intendente de nuestro municipio? Nos hemos comunicado por teléfono a la intendencia, hablamos con el secretario de Gobierno porque el intendente se encontraba en la agenda de viaje. Y también concretamos con ellos una próxima reunión para poner a disposición del municipio los programas de la agencia. ¿Vemos en la página de Córdoba Joven que también cumplen sueños a algunos lugares como merenderos y demás? ¿Eso lo hacen alrededor de Córdoba, de la ciudad, o también suelen salir al interior? En toda la provincia. En toda la provincia se trata del banco del tiempo, como les decía recién. Justamente es banco del tiempo porque los jóvenes ofrecen su tiempo. Así como hay un banco de datos, un banco de información, un banco de sangre, bueno, esto es un banco del tiempo. Donde los jóvenes de distintas localidades de la provincia proponen un proyecto sociocomunitario, ofrecen su tiempo para hacerlo y la agencia trata de implementarlo a través de la ayuda de materiales. Y en esto también recordarles o destacar también la labor de los legisladores en todo el territorio de la provincia que siempre también nos ayudan a llegar a la población. Más allá de la cantidad de litros que han sido pedidos, en el caso de faltar o alguna cuestión esta, digamos, si se les vuelve a pedir, vuelven a poner en manifiesto esta posibilidad. Bueno, el programa Banco del Tiempo, como cualquier programa, tiene un monto presupuestario, una partida. Tratamos de distribuir de la mejor manera para que alcance toda la demanda de jóvenes del interior de la provincia. Pero en el caso de que pudiese hacer falta, porque los jóvenes así lo requieran, en una segunda oportunidad se puede complementar. ¿Cómo no? En esta institución, en otras, recordemos también que la provincia tiene un área de infraestructura y ha formado un fondo económico especial para esto, pero en este caso nosotros no nos ocupamos de ese tema de infraestructura escolar, sino que lo hacemos a partir de la demanda de los chicos para una actividad sociocomunitaria. Ese es el perfil del programa. Y seguramente que tiene otro sentido, ¿no? En este caso, porque son los chicos del último año que van a dejar una huella, que van a dejar un recuerdo en la escuela. Si bien hace muy poquito que llegó, ya estuvo hablando con los medios y no tuvo la oportunidad de recorrer en su totalidad el centro educativo, pero lo cierto es que ellos van a ser, en definitiva, la mano de obra, los que van a ser también parte de su donación de tiempo para dejar algo en la escuela. Tal cual. Este tipo de programas, con el humilde aporte del gobierno de Córdoba, genera ese tipo de cosas. Que los chicos puedan ir concretando acciones, sueños, dejen una huella por el colegio y por la educación que les ha dado tanto. Seguramente algunos viven en el barrio. En otras oportunidades intervienen plazas, centros comunitarios, como les decía. Y eso permite no solamente a los jóvenes dejar una huella de actividad comprometida, sino al resto de la sociedad que ve que son los mismos jóvenes los que lo hacen. Y eso también genera una identidad, un compromiso para cuidarlo, para mantenerlo. Y va contagiando este gran espíritu solidario que tienen todos los jóvenes de la provincia. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. ¿Me hacía una nota? Sí, porque a eso.